El gran fraude del calentamiento global Free Spotlight 1. Introducción La sección literaria Free Spotlight traslada a la literatura videos escogidos por su alto nivel de calidad e interés general existentes en las grandes plataformas públicas de Internet, respetando escrupulosamente el sentido del original. Es decir, pretende andar el camino inverso al de la industria cinematográfica, la cual, desde sus comienzos, convierte en imágenes las obras literarias. Los trabajos de Free Spotlight lo deciden y realizan con total independencia un equipo de varios profesionales de diversas especialidades, cuyo objetivo es acercar al lector temas de relevancia mundial y también personajes icónicos. En este caso, en Free Spotlight, hemos escogido el calentamiento global por culpa del ser humano por ser un tema tan polémico como inserto en la sociedad actual. Esta es la transcripción literaria de un magnífico y valiente documental, escrito y dirigido por Martin Derkin productor de televisión británico, que si lo deseas puedes encontrar a libre disposición en YouTube con el mismo título que aquí encabezamos, donde auténticos. Expertos nos aclaran toda la realidad sobre el calentamiento global. También es un homenaje y reconocimiento a cada uno de ellos que en dicho documental responden a las preguntas esenciales sobre esta inquietante preocupación global. Para la mejor comprensión de lo que explica el mencionado documental que estamos transcribiendo, hemos tomamos la iniciativa de indicar a continuación los gases que componen la atmósfera con sus porcentajes correspondientes, gases. 2. ¿Se está calentando nuestro planeta por culpa del hombre? Pregunta El hielo se está derritiendo El mar está subiendo Soplan los huracanes y todo sucede por tu culpa Asustado No lo estés, no es verdad Paul Reiter, autor de Green Power, Black Death Asesor señor de políticas del Comité para un Mañana Constructivo, CF Act, dice, La alarma sobre el calentamiento global se disfraza de ciencia, pero no es ciencia Es propaganda Nir Sabif, profesor del Instituto de Physics University de Jerusalem, afirma, no hay evidencia directa que asocia el calentamiento global a gases de efecto invernadero generados por el hombre Nigel Kolder, editor del London Evening Standard, expresa, nos han dicho mentiras Eso es todo lo que ha pasado Este tema apesta Ian Clark, profesor del Departamento de Earth Sciences University de Ottawa, comenta, no podemos decir que el CO2 cambiará el clima, pues nunca lo hizo en el pasado Timball, profesor del Departamento de Klimatology University de Winnipeg, opina, si el CO2 aumenta en la atmósfera como un gas de efecto invernadero, entonces la temperatura aumentará Pero los registros de hielo muestran exactamente lo contrario Así que el enunciado fundamental sobre la teoría del cambio climático se muestra falsa El calentamiento global causado por el hombre ya no es sólo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era Sus defensores dicen que el debate ha terminado Cualquier crítica, por muy rigurosa científicamente que sea, es ilegítima O, peor aún, peligrosa Pero les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales Que el clima de la Tierra siempre está cambiando, y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano En resumen, en todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado, pero les están contando mentiras Timbol, cuando dicen que no creemos en el calentamiento global yo les respondo, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando Nir Zaviv, si me hubieran preguntado hace unos años les habría dicho que es por el CO2 ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo yo escucho lo que dicen los medios de comunicación Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas Y los políticos no se atreven ya a expresar ninguna duda sobre el cambio climático Lord Lawson fue miembro del parlamento británico, y ministro en el gabinete de M. Thatcher Hay una enorme intolerancia hacia cualquier voz que disienta Esta discrepancia es políticamente incorrecta El cambio climático ha ido más allá de la política, es una nueva clase de moralidad Y aún así un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido Nir Zaviv, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos tres veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta diez veces más Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas, cosa que no sucede Ian Clark, si observamos el clima desde un punto de vista geológico nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes Dr. Pierce Corbin, pronosticador del clima en Weather Action, ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos mil años puede explicarse en relación con el CO2 Ian Clark, no se puede decir que el CO2 determina el clima En el pasado nunca lo ha hecho John Christie, profesor en Department of Atmospheric Science University de Alabama in Huntsville He oído decir muchas veces que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global Y que el ser humano está piarovocando un cambio climático catastrófico para el mundo Yo soy científico y, como yo, hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto Es indudable que el calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal Está respaldada por un organismo político de la ONU, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC Philip Scott, profesor en el Department of Biogeography, University of London, el IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político Sus conclusiones finales están determinadas por la política Paul Reiter, se dice que el IPCC está formado por los dos 500 científicos más importantes del mundo, pero cuando miras sus biografías ves que eso no es verdad Un buen número de ellos ni siquiera son científicos Richard Lindzen, profesor en IPCC and MIT Department of Meteorology Massachusetts Institute of Technology, y para llegar a los dos 500, el IPCC ha tenido que incluir a críticos y personas de los gobiernos Muchos de ellos no están de acuerdo con las conclusiones Paul Reiter, aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos Simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos dos 500 científicos de élite Richard Lindzen, no es ciencia, es pura propaganda Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política, y de cómo se ha distorsionado todo un área de la ciencia Patrick Moore, cofundador de Greenpeace, ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista, porque en realidad es un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo Dr. Roy Spencer, Weather Satellite y Teteam Leader NASA, los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones John Christie, tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine más dinero para la climatología Richard Lindzen, hay una cosa que no se puede decir, y es que esto del calentamiento global quizás no sea un problema Patrick Michael, profesor del Department of Environmental Sciences, University of Virginia Hoy día decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático Es un gran negocio Philip Statt, se ha convertido en una gran industria por sí mismo Y si la teoría del calentamiento global colapsara, habría una terrible cantidad de gente despedida y buscando trabajo Estamos también ante una historia de censura e intimidación Nigel Calder, he visto y he oído escupir furia a cualquiera que pueda disentir con ellos, lo que no es correcto científicamente Los países desarrollados, invocando el miedo a desastres climáticos, consiguen evitar el progreso industrial en las naciones en desarrollo James C. Cuaty, economista de Kenia y director de la red económica Interregión que promueve la libertad de comercio, como solución para la pobreza en África Una cosa clara que emerge de todo el debate medioambiental es que hay alguien interesado en matar el sueño africano Y el sueño africano es el desarrollo Patrick Moore, el movimiento medioambiental ha evolucionado hacia la mayor fuerza que existe para evitar el desarrollo de los países más necesitados del mismo El calentamiento global es la fábula de cómo un miedo mediático ha llegado a ser la idea definitoria de una generación Nigel Calder, no soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión y los que no están de acuerdo son tachados de herejes Pues yo soy un hereje ¿Dónde tiene su origen todo esto? En el año 2007 una comisión de la Cámara de los Lores Británica fue creada para averiguar la evidencia científica del calentamiento global Una figura líder en esa comisión fue Lord Lawson de Blavi, quien, como canciller del Tesoro en los años 80 fue el primer político que destinó subsidios de dinero público para la investigación sobre el calentamiento global Lord Lawson de Blavi, tuvimos la ocasión de conseguir las declaraciones de mucha gente experta en esta área y elaboramos un informe Lo que me sorprendió fue descubrir lo débil e incierta que era esta ciencia De hecho, hay mucha gente experta, alguna de ellas algo asustada de salir a la luz que tranquilamente en privado, y algunos en público, dicen espera un minuto, esto del calentamiento global simplemente no cuadra Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día Por ejemplo, la etapa cuando la mayoría del mundo estaba cubierto de bosques tropicales o aquella otra que estaba cubierto de láminas de hielo El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros los humanos La tendencia actual al calentamiento nace hace unos 200 años al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo Philippe Statt, en el siglo XIV Europa entró en la pequeña edad de hielo y en los inviernos más crudos de esta edad ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo Y cuando buscamos evidencias de esto las encontramos en las antiguas ilustraciones, grabados y cuadros de esa época donde se ve el Támesis helado Dichos grabados muestran maravillosas ferias de hielo que se celebraban esquiando en el río y también como la gente vendía sus mercancías sobre el agua helada Antes de la pequeña edad de hielo hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales Una época en la que, según Chaucer, los viñedos florecían incluso en el norte de Inglaterra Philippe Statt, es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas En realidad, cuando describimos este periodo cálido tendemos a asociarlo con riqueza Por toda la ciudad de Londres hay pequeños vestigios de los viñedos que crecieron en el periodo caliente medieval Así que este fue un periodo maravillosamente próspero Pero si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval encontramos otras épocas de calor Incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno Máximo Cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de tres milenios Ian Clark, si retrocedemos 8 000 Años en el periodo Holoceno Comprobaremos que el clima era mucho más cálido que hoy en día Pero los osos polares, obviamente, sobrevivieron a ese periodo pues ellos siguen con nosotros hoy Los seres vivos son muy adaptables y estos periodos cálidos en el pasado, los llamados hips y termels, no supusieron ningún problema para ellos Pero si las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales, ¿por qué creemos que ahora es diferente? Lo que se afirma en la actual alarma sobre el calentamiento global es que el culpable es la sociedad industrial Pero se olvida que gracias a los lujos de la industria moderna antiguamente disfrutados exclusivamente por los ricos, ahora están disponibles en abundancia para la gente normal Las tecnologías modernas han hecho la vida más fácil y más rica Los transportes y las comunicaciones modernas han conseguido que el mundo parezca menos distante y extraño Indudablemente, el progreso industrial ha cambiado nuestras vidas Pero también ha cambiado el clima Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas ¿Qué pruebas tenemos de que sea cierto? Patrick Michaels, cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX, no ha visto siquiera los datos numéricos A principios del siglo XX buena parte del mundo seguía siendo pre-industrial No mucha gente tenía electricidad, y aún menos automóvil La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica Pero después de la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los automóviles, empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX Es decir, entre 1905 y 1940 cuando la producción industrial era relativamente pequeña Después de 1940 el mundo se templó Durante el boom económico de la posguerra la temperatura cayó en picado Irónicamente no volvió a subir hasta la recesión económica mundial de los años 70 Si Unichi Akasofu, profesor y director de International Arctic Research Center El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40 Justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir Algo que siguieron haciendo hasta 1975 Esto es lo contrario a un ascenso Si el CO2 aumenta rápidamente, pero la temperatura baja No se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados Timbol, la temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940 Cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja Pero después, durante la posguerra Cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse Y la producción humana de CO2 se disparó La temperatura global empezó a bajar En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría Nigel Calder, en los tiempos en los que Tras la Segunda Guerra Mundial La industria estaba en su boom El CO2 aumentaba Y sin embargo la tierra se enfriaba De hecho, comenzaban señales de una próxima edad de hielo ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? Timbol, el porcentaje de CO2 entre los gases de la atmósfera El oxígeno, el nitrógeno y el argón Es tan solo de 0.05% Es una fracción increíblemente pequeña Y después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo Que es la fuente de todas las disputas Y que es aún más pequeña El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra Y el CO2 es un gas invernadero insignificante Timbol, la atmósfera está formada por una multitud de gases Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero Y de ese pequeño porcentaje el 95% es vapor de agua Es el gas invernadero más importante John Christie, el vapor de agua es un gas invernadero Sin duda el gas invernadero más significativo El CO2 no es solo un gas invernadero secundario También está claro que ninguno de estos gases es responsable del cambio climático Para demostrarlo debemos observar el cielo O una parte del cielo llamada troposfera Richard Lindzen, si se tratara de un calentamiento invernadero Haría más calor en mitad de la troposfera A unos 10 o 12 kilómetros de la superficie terrestre Que en esta Hay buenas razones teóricas que lo explica Y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero El efecto invernadero funciona así El sol emite calor a la Tierra Si no fuera por los gases invernadero Esta radiación solar rebotaría hacia el espacio Dejando el planeta frío e inhabitable Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre A unos kilómetros de la superficie Y es aquí, según los modelos climáticos Donde las temperaturas deberían ser más altas Si fuesen los gases invernadero los que causan el calentamiento Pero no es así Frederick Singer Todos los modelos, absolutamente todos Calculan que el calentamiento debería ser más rápido Según se ascienda desde la superficie de la Tierra a la atmósfera De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador Debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura De la atmósfera terrestre es el profesor John Christie En 1991 fue galardonado con la medalla Al descubrimiento científico excepcional otorgada por la NASA Y en 1996 recibió un premio especial De la Sociedad Meteorológica Americana Por sus avances fundamentales en el seguimiento del clima También fue un importante colaborador Del Panel Intergubernamental del Cambio Climático O IPCC Hay dos métodos que los científicos como el profesor Christie Usan para medir la temperatura de la atmósfera Los satélites y los globos sonda John Christie Lo que llevamos observando continuamente Es que en casi todo el planeta la mayor parte de la atmósfera No se está calentando tanto como la superficie Y eso nos rompe los esquemas Porque la teoría al respecto está muy clara Y la teoría dice que si la superficie se calienta La atmósfera debería calentarse aún más deprisa Pero el aumento de la temperatura en esa zona No es muy significativo Y no sé si O'Hara responde para nada Con la teoría sobre la que los modelos climáticos Se están basando en este momento Patrick Michaels Uno de los inconvenientes de estos modelos Es que proponen que según se va ascendiendo Hacia la atmósfera Excepto las regiones polares La temperatura también va subiendo Y ha quedado claro a partir de dos tipos de datos No solo los de los satélites de los que todo el mundo habla Sino también los de los globos sonda Que ese efecto no es así De hecho París que las temperaturas en la superficie Son ligeramente más altas que en la atmósfera Esta es una gran diferencia Richard Lindzen Todos estos datos indican que el calentamiento Que estamos observando No se debe a los gases de invernadero Frederick Singer Profesor y director de las National Weather Service Lo que se ha observado No es un aumento de temperaturas Con R respecto a la altitud De hecho La mayor parte de las veces Se ha apreciado un descenso de las mismas Según se va ascendiendo Así que Podríamos decir Que la hipótesis del calentamiento global Causado por el hombre No tiene validez ante las pruebas El reciente calentamiento de la Tierra Ha tenido lugar en el momento Y en lugar equivocados Si el CO2 fuera determinante En el cambio climático La temperatura debería haber subido Durante el boom económico de la posguerra Y debería haber más calor En la troposfera que en la superficie Pero ocurre exactamente lo contrario La emotiva película De les vicepresidente de Usa Al Gore Una verdad incómoda Está considerada por muchos Como la definitiva presentación popular De la teoría del calentamiento global Pero hay alguna prueba real En la historia climática de la Tierra De que el dióxido de carbono Determina la temperatura del planeta Una forma de viajar en el tiempo Es perforar el hielo Y aquí los científicos Han encontrado una relación Entre el CO2 y los cambios De temperatura en la Tierra El primer estudio en bloques de hielo Se hizo en V.O. Stock En la Antártida Lo que se encontró Como Al Gore correctamente decía En su presentación Era una clara correlación Era una clara correlación Entre el CO2 y la temperatura Dijo el mencionado político Ahora retrocedamos en el tiempo 650 000 Años Aquí vemos lo que la temperatura Ha sido en nuestra Tierra Algo que salta a la vista Es que los datos encajan juntos La relación es muy complicada Pero hay una relación que es mucho más poderosa Que todas las otras Y es esta Cuando hay más CO2 La temperatura aumenta Al Gore dice que la relación Entre la temperatura y el CO2 Es complicada Pero no dice cuál es esa complicación De hecho Hay alguna de ella muy importante En los datos de los bloques de hielo Que este político no menciona El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico Que estudia los registros de la temperatura terrestre De los últimos cientos de miles de años Ian Clark Cuando estudiamos el clima a gran escala Necesitamos materiales geológicos Que puedan registrar el clima Si tomamos una muestra de hielo Por ejemplo Podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra Podemos Entonces Observar los niveles de CO2 Efectivamente Como dice Al Gore El profesor Clark y otros científicos Han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura Pero esta relación es opuesta a la indicada por el expresidente de USA Ian Clark Tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Bastak E indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento En un intervalo clave En el que salimos de una glaciación Vemos que primero la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2 Es decir El CO2 va por detrás en ese ascenso Lleva un retraso medio de 800 años Así que la temperatura es quien determina el CO2 de los 800 años posteriores Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo Las temperaturas suben y bajan Y al cabo de unos cientos de años El dióxido de carbono las sigue Frederick Singer Así que es obvio que el dióxido de carbono no piaroboca el calentamiento De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono Ian Clark Claramente el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura Porque es un producto de la temperatura Sigue los cambios de ella Timbal, el registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera la temperatura subirá Pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario Así que está demostrado que el supuesto fundamental en que se basa toda la teoría del calentamiento global Causado por el hombre Es falso Pero como puede ser que las altas temperaturas eleven el nivel del CO2 en la atmósfera Para comprender esto Primero, debemos reafirmar la obviedad de que el CO2 es un gas natural producido por todos los seres vivos Nigel Calder Pocas cosas me molestan más que oír a la gente hablar del CO2 como si fuese contaminante Tú estás hecho de CO2 Yo estoy hecho de CO2 El CO2 es como los seres vivos crecen Aún más, los humanos no son la principal fuente de CO2 John Christie, los humanos producimos una pequeña fracción del CO2 que llega a la atmósfera Los volcanes producen más CO2 cada año que todas las fábricas, coches, aviones, y otras fuentes humanas juntas Pero más aún producen los animales y las bacterias, que producen cerca de 150 gigatoneladas cada año Comparadas con las 6.5 gigatoneladas provenientes de los seres humanos Una cantidad aún mayor proviene de los vegetales muertos, de las hojas que caen, por ejemplo, en el otoño Pero la mayor fuente con diferencia de CO2 son los océanos Carl Wunsch es profesor de Oceanografía en el MIT También fue profesor visitante de Oceanografía en la Universidad de Harvard, y en la University College en Londres, y Senior Visiting Fellow de Matemáticas y Física en la Universidad de Cambridge Es el autor de cuatro libros muy importantes sobre Oceanografía Carl Wunsch, los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, frente a las 6.5 gigatoneladas que emitimos los humanos Pero la cantidad de CO2 que liberan los océanos depende de la temperatura Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono Cuando los océanos se calientan liberan dióxido de carbono a la atmósfera, y, después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan Pero ¿por qué hay un retraso de cientos de años entre un cambio de temperatura y un cambio en la cantidad de dióxido de carbono que entra o sale del mar? La razón es que los océanos son tan grandes y profundos que tardan siglos, literalmente, en calentarse y enfriarse El desfase significa que los océanos tienen lo que los científicos llaman memoria de los cambios de temperatura Carl Wunsch, el océano tiene memoria de los acontecimientos pasados, llegando tan lejos como 10.000 años Así por ejemplo si alguien dice, oh, veo cambios en el clima Esto solo puede significar que algo ocurrió en una parte remota del océano centenares de años antes, cuyos efectos están ahora empezando a mostrarse El calentamiento actual empezó mucho antes que la gente tuviera coches o luces eléctricas En los últimos 150 años la temperatura ha subido solo medio grado centígrado Pero la mayoría de ese aumento ocurrió antes de 1940 Desde ese momento la temperatura ha caído durante cuatro décadas, y ha subido durante tres No hay ninguna evidencia proveniente de la larga historia climática de la Tierra de que el CO2 haya alguna vez determinado las temperaturas globales 3 Pero si el CO2 no determina el clima, que lo hace La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles Datos de los globos onda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura Pero, si el CO2 no determina el clima, que lo hace Philippe Statt, no es extraño pensar que somos los humanos cuando echamos gasolina al coche O cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima Pero no es cierto Hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el sol Incluso siendo más de 6 mil millones de personas en la Tierra, no somos nada comparados a él A finales de los años 80, el físico polar Pierce Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología La nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo Y el secreto de su éxito estaba en el sol Pierce Corbin, nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares Y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el sol para predecir el tiempo Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo Solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera más calor haría En 1893 el astrónomo británico Edward Monder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Monder Pero, ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Pierce Corbin, decidí comprobarlo apostando en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un piaronóstico normal El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío Nosotros dijimos, no, qué tonterías, va a ser un invierno muy normal Y especificamos cuando iba a ser más frío, después de Navidad y en febrero Estábamos en lo cierto Ellos no En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX Y compararlos con los registros de las temperaturas Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra La actividad solar creció bruscamente hasta 1940 De ahí fue disminuyendo hasta los 70, y después volvió a crecer otra vez Eil Hilfries Christensen, profesor y director del Danish National Space Center Cuando observamos esta COA relación entre la temperatura y la actividad solar, o los ciclos de las manchas solares La gente nos dijo, bueno podría ser una coincidencia Así que cómo demostramos que no era una coincidencia Es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo El profesor Fritz Christensen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura Y una vez más se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra Al parecer era el sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor, el que provocaba cambios en el clima El sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes Estas tienen un potente efecto enfriador, pero cómo se forman A principios del siglo XX los científicos descubrieron que la Tierra era constantemente bombardeada por partículas subatómicas desde el sol Cuando estas partículas encuentran el vapor de agua ascendiendo del mar forman gotitas de agua, y se crean nubes Pero cuando el sol está más activo y el viento solar es fuerte, menos partículas son capaces de llegar y se forman menos nubes Lo curioso es que este efecto se hizo claro sólo recientemente, cuando un astrofísico, profesor Nir Saviv Decidió comparar su propio registro de rayos cósmicos formadores de nubes, con el registro de temperatura creado por el geólogo profesor Hannu Beiser, retrocediendo 600 millones de años Lo que encontraron fue que cuando los rayos cósmicos aumentaban la temperatura descendía Y cuando los rayos cósmicos se reducían las temperaturas subían Las nubes y el clima de la Tierra estaban íntimamente ligados Nir Saviv, sencillamente comparamos el gráfico Pusimos uno sobre el atro y era simplemente fascinante Hann Beiser me miró y dijo, sabes Tenemos aquí datos explosivos Ian Clark, nunca he visto tantos registros diferentes, relacionándose de forma tan bella, para mostrar lo que realmente ocurría durante tan largo periodo de tiempo con el clima En resumen, el clima está controlado por las nubes Las nubes están controladas por los rayos cósmicos Y los rayos cósmicos son controlados por el Sol En definitiva, todo se reduce al Sol Nigel Calder, si tuviéramos rayos X en los ojos, lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso El Sol es una bestia incristeiblemente violenta Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra De algún modo estamos dentro de su atmósfera En el 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana unos gráficos que representan los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años Y otro con el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo Se comprobó que las dos líneas no tienen ninguna relación obvia Pierce Corbin, el Sol Piar oboca el cambio climático El CO2 es ser elevante 4. ¿Cómo y cuándo nació esta teoría? Entonces, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos, lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global hay que entender cómo surgió Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas En 1974 la BBC advirtió que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe Una y otra vez las noticias han estado mostrando desastres del tiempo El medio oeste americano vivía su peor sequía desde los años 30, y los tornados arrasaban con todo ¿Y cuál era la causa de estos desastres naturales? El productor de este programa televisivo era el exdirector de la revista New Scientist, Nigel Calder Nigel Calder, en la máquina del tiempo, que así se llamaba el piarograma de la BBC Informamos del principal problema al que entonces creíamos enfrentarnos Que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo Tras décadas de bajas temperaturas los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas Pero entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora Un científico sueco llamado Bert Bowling sugirió, tímidamente, que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta Aunque no estaba seguro Bert Bowling, tenemos mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando a un ritmo cada vez más alto Si seguimos así, dentro de unos 50 años, las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día Pero no estamos seguros Nigel Calder, fuimos los primeros que sacamos a Bert Bowling en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono Y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirle sus fantasías En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bowling sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda Pero todo cambió por dos motivos En primer lugar las temperaturas empezaron a subir Y, en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga Para la primera ministra Margaret Thatcher la energía era un problema político A principios de los años 70 la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial En el Reino Unido una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno laborista La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo Nigel Calder, la politización de este tema empezó con Margaret Thatcher Lord Lawson of Blavi, sí, recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía Mucho antes de que se hablara del cambio climático Ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros Es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón Pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global pensó Vaya, esto es genial Otro argumento a favor de la energía nuclear porque no emite dióxido de carbono Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces Nigel Calder, y contactó con los científicos Fue a la Royal Society y les dijo, aquí hay dinero para quien me demuestre esto Así que ellos lo cogieron y se lo demostraron Philip Statt, inevitablemente en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella El dinero empieza a fluir Así es como funciona La investigación, y el desarrollo de ciertas instituciones, empezaron a crecer cuando comenzaron a estudiar el clima Haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos Que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC de la ONU Nigel Calder, este comité, en su primera gran investigación, predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas, primero, la simplicidad y la elocuencia con la que se transmitió el mensaje Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del sol que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre, como posible problema medioambiental, no solo era cosa de la señora Thatcher Nigel Calder, era algo ciertamente muy favorable para la idea medioambiental, lo que yo llamo el medioambientalismo medieval Una especie de volvamos a la forma en que las cosas estaban en los tiempos medievales Liberemos de todos estos espantosos automóviles y máquinas Estas personas aman esta teoría porque el CO2 era para ellos un emblema de la industrialización Frederick Singer, mientras que el CO2 es claramente un gas industrial, ligado con el crecimiento económico, con el transporte en vehículos, con aquello que llamamos civilización Hay fuerzas en el movimiento medioambiental que están simplemente en contra del crecimiento económico Philip Statt, esta teoría se usa para legitimar un montón de mitos que ya existían, anti-automóviles, anti-crecimiento, anti-desarrollo Y, sobre todo, contra ese gran satán, los Estados Unidos Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación Es cofundador de Greenpeace Patrick Moore, el clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas La primera razón fue que, a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo es muy difícil seguir con una actitud de confrontación Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas Cuando dejé Greenpeace estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo Y yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica, y, en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó El muro de Berlín cayó, y un montón de activistas políticos se pasaron al ecologismo trayendo consigo sus teorías neomarxistas Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización Que con la ecología o la ciencia Lord Lawson of Blavi, los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo, y aún más del comunismo Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo Nigel Calder, y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher, y la izquierda anticapitalista y antisistema Fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada A principios de los años 90 el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima Sino una campaña política en toda regla que atraía la atención de los medios y, en consecuencia, más subvenciones de los gobiernos Richard Lindzen, antes de Bush padre, estimó que la asignación para las ciencias relacionadas con el clima era de unos 170 millones de dólares al año Que es razonable para un ámbito de esas características Y esa cifra, por entonces, se multiplicó hasta los 2 000 millones al año Más de 10 veces lo que era Eso cambió muchas cosas Dio lugar a nuevos puestos de trabajo Y atrajo a personas que de no ser por eso nunca se hubiesen metido en ese campo Así llegó muchísima gente cuyo único interés por el clima era el calentamiento global Nigel Calder, si yo hubiera querido hacer un estudio, supongamos, sobre las ardillas de Sussex Lo que hubiera hecho a partir de 1 990 habría sido poner en mi petición que mi estudio iba a tratar el comportamiento de las ardillas de Sussex Con especial referencia a los efectos del cambio climático De esa manera conseguiría el dinero Y si no mencionara el calentamiento global seguramente no me darían la subvención Frederick Singer Las grandes cantidades de dinero que se han inyectado en esta pequeña área de las ciencias Han distorsionado el esfuerzo científico entero Richard Lindzen Todos competimos por las subvenciones Y si mi campo es el centro de atención tendré muchos menos problemas en explicar por qué me tienen que subvencionar 5. Existen intereses económicos y políticos tras la teoría del calentamiento global Desde los años 90, decenas de miles de millones de dólares de fondos del gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, y otros países, están siendo destinados a la investigación relacionada con el calentamiento global Una buena parte de esas subvenciones se destina a construir modelos informáticos para predecir el clima que hará en el futuro Pero son precisos estos modelos El Dr. Roy Spencer es un científico que ha realizado estudios sobre el clima en el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA Ha recibido la medalla al descubrimiento científico excepcional de la NASA, y de la Sociedad Meteorológica Americana Dr. Roy Spencer, los modelos climáticos sólo son buenos en relación con las predicciones que hacen, y hay cientos de predicciones Con que una no se cumpla se descarta el modelo entero Actualmente casi todos estos modelos informáticos asumen que el CO2 producido por el hombre es la causa más importante del calentamiento global, más que el sol o las nubes Timbal, la analogía que yo uso es la siguiente Mi coche no va bien, pero voy a pasar del motor, que es el sol Uveo y a pasar también de la transmisión, que es el vapor de agua Y voy a fijarme en un pequeño arañazo que tiene la rueda derecha de atrás, que es el CO2 producido por el hombre Esta ciencia es así de mala Ian Clark, si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua en las nubes, todo junto, entonces tu modelo no vale nada Las predicciones climatológicas varían considerablemente Estas variaciones están producidas por cualquier sutil alteración de las suposiciones en las que se basa el modelo Carl Wunsch, los modelos climáticos son tan complicado que con e-farecuencia puedes ajustarlos de tal manera que hagan algo muy excitante Ian Clark, he trabajado con gente que hace modelos Los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos según lo que se cambie Dado que casi todos estos modelos asumen que el CO2 producido por el hombre causa calentamiento Una manera obvia para producir una predicción más impresionante es aumentar la cantidad del supuesto CO2 lanzado por el hombre hacia la atmósfera Los modelos predicen lo que la temperatura podría ser dentro de 50 o 100 años Pero una de las virtudes de las predicciones climáticas a largo plazo es que solo se demuestran falsas mucho después de que la gente se haya olvidado de ellas Como resultado de ello, de acuerdo con el profesor Carl Wunsch, los desarrolladores de modelos están menos interesados en producir un pronóstico preciso Que uno que sea interesante para los medios de comunicación Carl Wunsch, incluso dentro de la comunidad científica es un problema Si desarrollo un modelo complicado y sin augurar nada catastrófico, es muy probable que no se publique Pero si desarrollo el mismo modelo y lo ajusto para que algo dramático ocurra a la circulación oceánica Como que el transporte de calor desaparezca, será publicado La gente dirá, esto es muy excitante, e incluso será recogido por los informativos Así que hay una tendencia muy poderosa en los medios de comunicación, y en la propia comunidad científica, hacia resultados dramáticos Nigel Kolder, como periodista profesional, lo que más me sorprende es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema De hecho, la teoría de un calentamiento global por el hombre ha producido una nueva forma de periodismo Nigel Kolder, hay toda una nueva generación de reporteros y de periodistas ecológicos Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás Es así de crudo Y las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes, aunque afortunadamente algunos editores están ya muy curtidos y dicen Oye, llevas ya cinco años diciendo lo mismo Y hay que contestar, no, pero ahora es mucho peor El nivel del mar va a subir tres metros el próximo martes Tienen que seguir creando alarma y más alarma Hoy día es normal que la culpa de cada tormenta o de cada huracán la tenga el calentamiento global, pero hay pruebas científicas de que esto es así Richard Lindzen, todo es pura propaganda Cualquier libro de texto sobre meteorología dice que la principal fuente de alteraciones en el clima es la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo En un mundo más cálido esa diferencia se reduciría, con lo que tendríamos menos tormentas y menos variabilidad climática Pero como eso no es considerado catastrófico, nos cuentan lo contrario Muchas veces se dice que incluso un ligero aumento de la temperatura global podría provocar un catastrófico de cielo de los polos Pero que nos cuenta en realidad la historia climática de la Tierra John Christie, resulta que tenemos un registro de las temperaturas en Groenlandia que se remonta a miles de años atrás Ha hecho mucho más calor que ahora en Groenlandia Hace mil años, sin ir más lejos, hizo más calor, y eso no provocó ningún deshielo masivo Philip Statt, incluso si hablamos de algo como el permafrost Que es esa capa de hielo que está siempre congelada como la que hay en algunos bosques de Rusia Encontramos que hace 7 u 8 mil años se derritió mucho más de lo que se está derritiendo hoy en día Así que tenemos de nuevo un patrón histórico Pero el mundo no se detuvo de repente por él El profesor Shunichi Akasofu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska El organismo que mejor estudia el clima ártico El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural Shunichi Akasofu, hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticia Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo en los polos Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares Pero en realidad el hielo siempre está en movimiento En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño Shunichi Akasofu, me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar Sí, claro, es la primavera Ocurre todos los años La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático Pero yo les digo que no lo hay Programas de televisión alarmantes aumentaron el miedo por prever maremotos inundando Gran Bretaña Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar Pero es esto científico Philippe Statt, en todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores Que llamamos factores locales La tierra en relación con el mar Que por cierto tiene más que ver con los cambios en la tierra que con los cambios en el mar Y los factores eustáticos Que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos No a que los polos se derritan En cualquier caso, solo empezar a detectar estos cambios llevaría muchísimo tiempo, más que toda una vida También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria ¿Es esto cierto? El profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur de París, está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica Y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático Paul Reiter, los mosquitos no son una especie tropical La gente cree que solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20 del siglo pasado Se registraron unos 13 millones de casos al año, y unas 600 000 muertes Una catástrofe tremenda que llegó hasta el círculo polar En Arkhangelsk, por ejemplo, hubo 30 000 casos y unos 10 000 muertos Así que no es una enfermedad tropical Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte Las culpas de las historias climáticas de miedo no pueden echarse solo al periodismo sensiblero o corrompido Los informes oficiales del Panel Intergubernamental del Cambio Climático suelen ser muy alarmantes Pero son de confianza Paul Reiter, me espantó leer el segundo y el tercer informe de esta organización Porque contenían información errónea, y no había ningún tipo de mención a la literatura científica A la literatura científica de verdad A lo que escriben los especialistas en estos campos En una carta al Wall Street Journal el profesor Frederick Saits, expresidente de la Academia Americana de Ciencias Reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores Al menos 15 secciones clave de la parte científica han sido eliminadas Entre ellas algunas como, ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero O, hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado que todo, o parte de los cambios climáticos observados, se deba a las acciones del ser humano El profesor Saits concluyó diciendo Nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como lo del proceso de revisión de estos informes del IPCC En su respuesta el IPCC no negaba haber eliminado estas secciones, pero sostuvo que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas Argumentaba que los cambios los habían hecho en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales, ONGs Paul Reiter, cuando presenté mi dimisión al IPCCRE y que todo había acabado Pero al ver el borrador final me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer Y yo les dije, no, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales quitaron mi nombre Creo que esto pasa mucho Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos Simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos dos 500 científicos de élite Las investigaciones relacionadas con el calentamiento global es hoy en día una de las áreas científicas mejor financiadas El gobierno de los Estados Unidos se gasta en ella 4.000 millones de dólares al año De acuerdo con el climatólogo de la NASA Roy Spencer, los científicos que se pronuncian contra el calentamiento global tienen mucho que perder Roy Spencer, es generalmente más difícil conseguir que nuestras investigaciones se financien debido a las posturas que hemos tomado públicamente Y encontrarás a muy pocos de nosotros que queramos pronunciarnos públicamente a estos respectos Porque de hecho perdemos dinero para la investigación Es un prejuicio común el que los científicos que no están de acuerdo con la teoría del calentamiento global ocasionado por el hombre Deben haber sido pagados por la industria privada para mentir Philip Statt, me lo dicen siempre, debes estar a sueldo de las multinacionales Tristemente, como la mayoría de los científicos, no he visto un penique de las multinacionales Timball, siempre me acusan de ser pagado por las compañías de petróleo y gas No he recibido 5 centavos de las compañías de petróleo y gas Y me río porque ojalá me hubieran pagado para que me pudiera permitir sus productos Nigel Calder, cuando alguien dice que estoy a sueldo de una compañía de petróleo Le contesto que a mi banco le gustaría mucho Patrick Michael es profesor de ciencias medioambientales de la Universidad de Virginia Fue el jefe del Comité de Climatología Aplicada de la Sociedad Americana de Meteorología Presidente de la Sociedad Americana de Climatólogos Autor de tres libros de meteorología, y autor y revisor del IPCC de la ONU Pero cuando él realizó sus investigaciones se encontró dentro de los atacados por los activistas del clima Pero el discurso racional no es la única víctima en la alarma del calentamiento global Mientras la política internacional se centra absurdamente en las emisiones industriales de CO2, el mundo en desarrollo se encuentra sometido a grandes presiones para no desarrollarse Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre En Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios, periodistas ecológicos, y muchos otros, se reunieron para hablar del cambio climático En unas conferencias de 10 días pagadas por la ONU Discutieron cada aspecto del cambio climático Desde cómo promover paneles solares en África, a la relación entre calentamiento global y el sexismo El número de delegados sobrepasaba los 6.000 John Christie, el que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología Significa que muchísima gente depende de ese dinero, y que quiere seguir recibiéndolo En cualquier burocracia ocurre lo mismo Nigel Calder, donde yo vivo tenemos un consejo local, y uno de sus funcionarios se dedica al calentamiento global Hay una inmensa cantidad de gente que, de un modo u otro, ha sido reclutada para poder subirse al carro Lord Lawson of Blavi, si alguien se levanta y dice, oye, un momento Vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, será condenado al ostracismo Los científicos, acostumbrados a la relativa oscuridad de la vida académica, de repente se encuentran atacados públicamente si se atreven a desafiar la teoría del calentamiento global Maldecidos por grupos de activistas, e incluso dentro de sus propias universidades Timbal, hay un viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana te dispararán Y lo que aquí ocurre es algo parecido, pero más complicado Muy desagradable y muy personal Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto ahí por mi salud Patrick Moore, hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático es como si estuvieras negando el holocausto Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha, y deben pagar tributo al medio ambiente La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria El gobierno de los EU, que era un bastión de resistencia, hace tiempo que sucumbió El propio George Bush se convirtió en un aliado Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados, y en vías de desarrollo ¿Pero a qué precio? Paul Driessen es un antiguo militante ecologista Lo que más me piare ocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado, supuestamente para combatirlo, están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo Los activistas del calentamiento global dicen que no hace daño estar en el lado seguro Incluso si la teoría del cambio climático es falsa, deberíamos imponer medidas draconianas para reducir las emisiones del carbón Ellos llaman a esto el principio preventivo Paul Driessen, los principios preventivos son una bestia muy interesante Se usa básicamente para promover una agenda ideológica particular Siempre se usa en una única dirección Habla sobre los riesgos de usar una tecnología particular, los combustibles fósiles, pero nunca sobre los riesgos de no usarla Nunca habla de los beneficios de tener esa tecnología Veamos un caso real en muchos lugares de África, Anne Mugela está preparando la comida de sus hijos Es una de las dos 000, millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad Así que en vez de electricidad usa madera, o boñiga seca para quemar Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo Según la Organización Mundial de la Salud 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón James C. Cuati, si le preguntas a un campesino africano que explique el desarrollo te dirá Sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida Las hogueras caseras producen demasiado humo No hay agua caliente Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta y se han empobrecido de todas las maneras posibles Y mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, la ONU Celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus Mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad África tiene carbón y petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía Dicen que África, y el resto del mundo, deberían utilizar la energía solar y la eólica Cerca de Nairobi encontramos el primer panel solar Un funcionario kenyata de salud pública nos ha traído a una clínica que presta servicios a varios pueblos Los únicos dispositivos eléctricos en la clínica son unas bombillas eléctricas y una nevera en la que guardan las vacunas, medicinas y muestras de sangre La electricidad se consigue a través de dos paneles solares Preguntamos al DR Moranje UI que nos atiende Con este sistema que consigue Luz, ¿qué ocurre si enciendes la luz a la vez que la nevera? Suena una alarma El panel solar permite que el DR Samuel Moranje UI pueda usar la luz o la nevera, pero no las dos a la vez Si lo hace se agota rápidamente la electricidad Las energías eólicas y solar son notablemente inestables como fuentes de electricidad Y al menos tres veces más caras que las formas convencionales de generación de la misma James C. Kuatty, ¿cuánta gente en Europa o en EU están usando este tipo de energía? Si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla nosotros los africanos? No tiene sentido Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia Para el ecologista Paul Driessen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables Es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global Paul Driessen, vamos a dejar algo perfectamente claro Si le decimos al tercer mundo que sólo puede utilizar la energía eólica y la solar Lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad James C. Kuatty, el desafío al que nos enfrentamos en África cuando hablamos con los ecologistas occidentales Que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica Es cómo podemos industrializar este continente Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha una industria siderúrgica Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías O quizá un transistor pequeño, pero poco más Patrick Moore, C. R. I. O. U. que uno de los aspectos más perniciosos del movimiento medioambientalista moderno Es la idealización de la vida campesina Y la idea de que las sociedades industrializadas son las destructoras del mundo James C. Kuatty, una cosa clara que emerge de este debate ambiental Es que alguien está interesado en matar el sueño de África Y el sueño de África es desarrollarse Patrick Moore, los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen James C. Kuatty, nos dicen, no toquéis vuestros recursos No toquéis vuestro petróleo No toquéis vuestro carbón Es un suicidio Patrick Moore, C. R. I. O. U. que tengo derecho a llamar inhumanos a estos defensores de esta disparatad teoría No tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos, o lo que sea Pero tampoco creo que sea buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria Si les parís bien que cientos de millones se queden ciegos, o mueran antes de tiempo, yo no puedo reespaldarles 6. Conclusiones La teoría del calentamiento global o cambio climático causado por el hombre está asentada tan firmemente, y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia, que parece invencible Y ninguna prueba en contra le afecta por sólida que sea La alarma del cambio climático ha sobrepasado ya los límites de la razón Hasta aquí la transcripción del documental La primera reflexión que nace sobre esta fraudulenta teoría es que, una vez más, el hombre, al estimarla cierta, como resultado de una formidable manipulación, se está creyendo más importante de lo que en realidad es El ego y la estupidez le lleva a valorar de forma exagerada su capacidad para influir sobre su entorno, olvidando que el ser humano es un ente minúsculo comparado con las grandes fuerzas de la naturaleza En este caso representadas por el sol, los volcanes, las nubes y los grandes meteoritos, siendo estos los que en realidad hacen cambiar el clima sin necesitar de ninguna colaboración nuestra Solo podríamos influir de manera significativa sobre nuestro hermoso planeta con el uso masivo de bombas atómicas, pero la primera víctima sería el propio ser humano En este supuesto la Tierra, tras nuestra desaparición, continuaría su majestuoso viaje por el espacio sin echarnos a faltar Tanta es la fuerza soberana de la naturaleza y nuestra vulnerabilidad ante ella, que, según los últimos estudios arqueológicos, ha quedado establecido, como causa más probable, que fue un supervolcán del sur de Sicilia, en la caldera de Campi Flegrei, quien terminó con el hombre de Neandertal hace 39 000, años al ocasionar, con una erupción muy violenta, un inmenso cambio climático que por poco terminó también con nosotros El problema global que surgió fue consecuencia del enfriamiento de las temperaturas que conllevó dicha erupción por el polvo que quedó flotando en la atmósfera, el cual dificultaba el paso de los rayos solares Fue catastrófico para animales y plantas El inconveniente nunca ha sido la subida de las temperaturas, como indican los defensores de la estrafalaria teoría aquí analizada De hecho, las épocas cálidas sobre el planeta siempre fueron las más prásperes El mayor problema para la vida siempre ha sido el enfriamiento de la Tierra, como sucedió con la erupción de este volcán siciliano Friesportig, tras realizar su propia investigación, puede concluir que esta disparatada teoría la inició la derecha política Después la hicieron suya los progresistas burgueses, y los comunistas, anticapitalistas y antisistema Es decir, el neomarxismo nacido tras el fracaso y hundimiento de la Unión Soviética Y, viendo las posibilidades de negocio, se unieron industrias a las cuales beneficiaba, como las dedicadas a la energía nuclear, eólica o solar, y un montón de funcionarios de la ONU Que pagamos con nuestros impuestos, integrados en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC Pero, como se puede comprobar, en los últimos años se ha sumado también a esta desestabilizadora campaña Con decisión y entusiasmo, la industria del automóvil pues se ve muy beneficiada con la misma Ya que al amparo de ella muchos gobiernos están obligando a los ciudadanos a cambiar los automóviles movidos con el petróleo por los de motor eléctrico Dicha teoría se ha transformado en un gigantesco negocio para este sector industrial en todo el mundo Por el aumento exponencial de ventas y beneficios que obtienen gracias a decisiones de responsables públicos Cuyos partidos políticos se ven generosamente recompensados con contribuciones económicas Y con ellos se convierten también en celosos defensores de aquella Todo esto ha afectado también profundamente a los medios de comunicación tradicionales Ya que los fabricantes de automóviles son uno de los mayores inversores en publicidad en dichos medios Así que, por razones obvias, esta industria ha conseguido convertir al periodismo Que vive una profunda crisis derivada de la aparición de Internet En la profesión más fanática defensora de la teoría del calentamiento global como producto de la actividad humana Los periodistas, y directores de los medios, actúan así en defensa de sus puestos de trabajo Pues sin esas inversiones publicitarias probablemente desaparecerían definitivamente Tragados por la revolución de Internet Free Spotlight se suma por convicción humanitaria, como muchos de los expertos en climatología A la denuncia de este fraude global porque, en realidad, nos encontramos ante un enorme negocio para algunos Y la salvaje defensa de sus puestos de trabajo y subvenciones públicas para otros A cambio de mayor miseria aún para las poblaciones más míseras del mundo Cuyas voces no pueden ser escuchadas porque no tienen medios para conseguir Hacerse oír En definitiva, esta teoría logra el cruel resultado de estar convirtiendo en víctimas de la misma a los pueblos más pobres de la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!